Buenas tardes, bueno pues intensa actividad Marcos Villazana, un muchacho que ven ascenso a la pelea en Metepec este 5 de septiembre, más que rival, analízanos cómo ves la situación de Marcos Villazana, qué tanto ha progresado, cuál es su futuro, cómo lo miras. Pues yo creo que ustedes lo han visto, cómo ha ido mejorando técnicamente, Marcos Villazana ya no es el que peleaba hace 5 o 6 peleas, ahora ya lo ven diferente y ahí va ese muchacho muy disciplinado y está aprendiendo a pasos agregantados en el gimnasio. Y un estilo diferente ya del papá, ¿verdad? Sí, bueno, vamos, estamos boxeando, lo estamos haciendo boxear ya que tiene una estatura bastante asecuable para ser un boxeadorcito, hacemos pensar arriba del rin, ojalá que tuviera un poquito también de su papá, ¿no? La bravura de su papá, como el punch que tenía su papá Marcos Villazana. Bueno, oye, también ahora por otro lado, bueno, pues una función más que prácticamente tú organizas, ¿no? Montas todas las peleas ahí para el 4 de septiembre. Pues no las monto, realmente el promotor es Hisapurukawa, es una persona entusiasta de japonés que ha venido aquí, llegó hace 10 años conmigo y últimamente, pues desde el año pasado, pues este, se ha arriesgado a ser promotor y parece que ahí va, pues ha hecho 4 peleas por año, pues este 3 de septiembre será ya la tercera de este año. ¿Quiénes van en la pelea estelar de Giza? En la pelea estelar va, este, va, va Esao Carranza contra, contra, este, pasa, el Pasita, este... ¿No, no, no, Gómez? ¿Solante Pasita, no? Pasita, sí. ¿Van por un título de consejo, no? Sí, van por un título de consejo y realmente yo lo que llevo es al Puma Villaz, va en la semifinal, llevo también ahí a este, a Edgar Mejía, llevo a este, a Juan Carlos García, un chamaquito de Acapulco que, pues, ha ido ahí en ascenso y lleva 3 peleas, 3 ganadas. ¿Venir algo que quieras agregar? No, pues nada más que vayan a la función realmente, Giza, Purucagua y un servidor tratamos de hacer las peleas parejas, hasta ahorita las funciones han salido muy parejas, no se arrepentirán de que verán un muy buen espectáculo boxístico y, pues, ahí estamos, ¿no? Y también quiero, este, invitar a la gente a que visite el gimnasio Rubén Lira, ahí por la calle de Eje 6, Cardiólogos 120, esquina con Independencia, ahí muy cerca del metro Aculco, ahí los esperamos, ahí estamos ya, ya vamos a hacer un año y estamos esperando a toda la gente que quiera aprender boxeo, niños, adultos y de todo, de todo, ahí recibimos y enseñamos la técnica del boxeo, ahí estamos para eso y los esperamos. Muy, muy amable, muchas gracias por tus palabras para Boxeo Nocaudo Informe. No, muchas gracias a ti, Héctor.